Muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas tengo con mi Salvador. Si pagar pudiese su crá de amor, con cariño presto lo haría yo. ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? No tengo que, porque todas las cosas son tuyas y mi vida también. Mi corazón, todo mi ser puedo ofrecer. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues. Si David tu siervo que fue gran rey y que mil tesoros llegó a tener. En su voz dijo todo este Dios y lo mismo suyo le ofrezco yo. ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? No tengo que, porque todas las cosas son tuyas y mi vida también. Mi corazón, todo mi ser puedo ofrecer. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues. Mi corazón, todo mi ser puedo ofrecer. Dios le bendiga y gloria a Dios.